No pierdas tiempo Haciendo casti pa' encontrar a alguien que me lo hace ¿Por qué te advierto que nomás vas a decepcionarte? Tus brazos con la misma suerte no he corrido Todo lo sabe Nomás conmigo te miraba la creña sonrisa Pobre de los que enciende mi nomás mano la risa Y créeme que aunque no parezca no es quien te maldica Es que solo tengo de ti amor Te vuelvo y te hundí hasta pa' llevar ya y va Arreglando mi sillo de calvidad Digo que cabe, que se acabe, que de mi te ando a olvidar Si fui y soy y voy a hacer siempre tu vida lo mejor Dirás que no hace el tiempo lo mejor La marca de mis besos en tu cuerpo se quedó Recuerda que existen niveles Y en el más alto aquí estoy yo Que se acabe, que de mi te el tiempo se quedó Y es que solo que te di mi amor Del vuelo eterno ya está pa' llevar Y ahí vas cargando mi sillo de calidad Y en qué cabeza cabe de mí te has de olvidar Si fui y soy y voy a hacer siempre tu vida lo mejor Dirás que pasa el tiempo y no me voy La marca de mis besos en tu cuerpo se quedó Recuerda que existen niveles Y en el más alto aquí estoy yo